Dios le bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo, sea con cada uno de ustedes. Estamos agradecidos de Dios, ya que nos permite llegar por este medio a cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Estamos por este medio, ya que el Señor ha puesto un proyecto en nuestros corazones, que yo sé que será de bendición para su vida. Gloria al Señor. Estaremos ministrando una pequeña palabra, una pequeña porción de la palabra. Gloria al Señor, ubicada en el libro de Génesis, capítulo 1, a la altura del verso 26. Las palabras de Dios se leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen así, entonces Dios dijo, hagamos al hombre, a los seres humanos, a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mal, las aves de los cielos y los animales domésticos. Todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Ahora le voy a estar leyendo otro verso en el Lucas, capítulo 19, verso 10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria al Señor. Gracias Padre por tu palabra. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús te ruego, Padre, que lo que van a escuchar, Padre, esta bendición que tú has puesto en nuestro corazón, que sean edificados, Señor, que su vida, Dios, sean edificadas, Dios, de una manera sobrenatural, y que sus corazones sean encendidos, Dios, para que tu Santo Espíritu, Dios, sea morando, Dios, Padre, cada mañana, a cada momento y a cada instante con ellos. Y que el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Así como leímos, Gloria al Señor, en el libro de Génesis. Aleluya. La Biblia da, Gloria al Señor al entender, el libro de Génesis quiere decir principio, Gloria a Dios. Y estamos hablando de la creación, donde Dios empezó, Aleluya, a crear, Gloria a Dios, el principio, todo. Gloria a Dios. La Biblia da entender en el capítulo 1, que Dios al principio hizo el cielo y la tierra. Dios fue estructurando lo que es la tierra y el mundo. Gloria a Dios. Dice que Dios hizo el cielo y la tierra, luego hizo la luz. Gloria a Dios hizo los animales. Gloria a Dios. Pero lo que me llama la atención es que Dios llega, Gloria al Señor, en el verso 26. Gloria a Dios. Y Dios dice entonces, Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Gloria al Señor. Dando a entender, Gloria al Señor, que tú y yo, Gloria al Señor, fuimos creados a la imagen y a la semejanza del Dios viviente. Ahora, lo que quiero hacer alusión es que es la semejanza de Dios. Cuando hablamos de semejanza, nos damos cuenta que en el verso 26 dice, para que sean como nosotros. Ahora, si ponemos atención al verso 26, donde dice, para que sean como nosotros, y vemos lo que Dios dice en el contexto B, que dice, para que sean como nosotros. Ellos reinarán, Gloria al Señor, sobre los peces, sobre, no a los peces, sobre los peces, sobre los animales salvajes, sobre la betia, sobre los animales que se arrastran. Gloria al Señor. Dando a entender, que tú y yo, Gloria al Señor, en el principio, nacimos, aleluya, con un diseño original, Gloria al Señor. ¿Cuál es el diseño original? Que tú y yo fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios, Gloria al Señor. La Biblia, Gloria al Señor, no bien lo especifica, pero Adán era un hombre que era naturalmente sobrenatural. Adán era un hombre que estando en la tierra, podía meterse debajo del agua. Gloria al Señor. Si tú quieres saberlo, cómo Adán le puso los peces a los animales, a los peces del mal, cómo le puso los nombres. Adán tenía la capacidad de respirar debajo del agua. Si tú te fijas, cómo Adán, Gloria al Señor, se movía en el principio, Gloria a Dios. Pero Adán, Gloria al Señor, llegó a un punto donde Dios le dijo a Adán, Adán, Gloria al Señor. Si tú comes de tal fruto, Gloria al Señor, lo que tú tienes ahora, puede hacer que los pierdas, Gloria a Dios. Pero la Biblia dice, Gloria al Señor, por el capítulo 3, que Adán hizo lo contrario de lo que Dios le dijo que hiciera. Gloria al Señor. Y Adán peca, Gloria al Señor. Y Adán, Gloria al Señor, fue a la lucha destituido de tantos requisitos que Adán reunía en el principio. Adán era un hombre que en el huerto le decía a la mata de guineo, yo quiero un guineo. Y la mata de guineo le daba el guineo. Adán no era un hombre que tenía que sembrar el guineo para que el guineo naciera. Gloria al Señor. Adán se movía, Gloria al Señor, bajo una atmósfera sobrenatural en el principio. Ahora, llegó un momento donde el hombre cayó de este nivel donde él se movía. Gloria al Señor. Y la Biblia dice, Gloria al Señor, donde leí, Gloria al Señor, en el verso 10 de Lucas 19. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Tú te has preguntado quizás, ¿qué fue lo que el hombre perdió en el principio? El hombre, Gloria al Señor, mientras vivía bajo la semejanza del Dios viviente que era que podía dominar sobre los animales y sobre todas las cosas en la tierra. Inmediatamente el hombre peca, al hombre se le quita el derecho de gobernar sobre. Ahora, Jesucristo, dice la Biblia en el verso 19, en el verso 10 de Lucas 19, que él vino a restaurar lo que se había perdido. Dando a entender que esa semejanza que Adán había perdido en el principio, a través de Jesucristo, yo y tú la podemos recuperar. Gloria al Señor. Y este es lo que venimos, Gloria al Señor, a instantes de parte de Dios. Aleluya. Que necesitamos volver al diseño original. Gloria al Señor. Hoy en día, un milagro, Gloria al Señor, es algo anormal, Gloria al Señor, donde debería de ser normal. Y esto es lo que Dios vino a inquietarnos a nosotros. Que lo que es anormal para muchos, para ti y para mí, se va a volver normal. Donde Dios, porque Dios, Gloria al Señor, va a traer un mover tan sobrenatural de su poder, de su gloria. Gloria al Señor, que los paralíticos, tú no vas a tener que orar por ellos y ellos se van a sanar. Los ciegos no tendrás que orar para que reciban la vida y el Espíritu Santo lo va a sanar al instante. Los mudos no tendrás que orar para que ellos reciban la voz y el Espíritu Santo la va a restaurar. Porque este es el tiempo donde Dios va a restaurar a la lucha, al diseño original de su iglesia. Así que Dios te bendiga, Gloria al Señor y Dios te guarde. Así que recuerda, volveremos al diseño original. Gloria al Señor.